No lo puedo negar, cuanto más sabía de Biomutant, más crecían mis ganas por perderme en el colorido y extraño mundo abierto de este action RPG que al final ha acabado convirtiéndose en uno de mis juegos más esperados de 2021, así que os podéis imaginar la ilusión que me hacía disfrutar al fin después de tantos años de este peculiar sandbox. ¿Qué puedo decir tras jugarlo cerca de 40 horas? Bueno, pues que es muy divertido, que me ha hecho disfrutar de sus combates, de su exploración y de todo ese caos que provocas a tu alrededor, pero también os digo que me ha decepcionado en algunos aspectos. No es nada original en el diseño de sus misiones y por mucho que sorprenda la escala de su mundo abierto, la cantidad de misiones y las cientos de armas que puedes fabricar, este no deja de ser un juego creado por un equipo cercano a las 20 personas y esto al final es algo que se nota. Tiene potencial para brillar, tiene los ingredientes necesarios para que disfrutes de un viaje inolvidable, pero no siempre aprovecha al máximo estas virtudes y al final me quedo un poco con una sensación agridulce. Es bueno, pero sabes que podría haber sido mucho mejor. Es imposible no pensar en el genial Zelda Breath of the Wild mientras exploras el mundo de Bayomutant porque como en el juego de Nintendo sentirás la necesidad de explorarlo todo. No es una experiencia tan sublime ni sorprendente porque en general los desafíos que propone apenas varían durante toda la partida y como en las distancias largas Bayomutant tampoco es un juego especialmente vistoso, la exploración no se siente tan natural, tan espontánea aunque en cierto modo funciona. Tu objetivo aquí es derrotar a 4 bestias colosales que están comiéndose las raíces del gran árbol de la vida, pero a partir de ahí eres libre de ir a donde quieras. No hay un orden específico ni tampoco nadie que te diga a dónde ir o cuándo hacerlo. Y lo que me gusta de Bayomutant es que nunca dejas de encontrar nuevas misiones y zonas que explorar. ¿Veis el mapa? Está hasta los topes de misiones secundarias que van apareciendo de forma natural a medida que te cruzas con nuevos desafíos o visitas zonas de interés. Basta pisar por ejemplo esta zona helada o este lugar sin oxígeno para que el juego te guíe automáticamente a una serie de misiones especiales para conseguir el equipo de supervivencia necesario. El problema como os decía es que las misiones son siempre iguales, apenas hay cambios y ni tan siquiera los puzles contribuyen a romper esta sensación básicamente porque ellos mismos caen en el mismo error. Son extremadamente simples, nada que ver con los santuarios del citado Breath of the Wild o por ejemplo el más reciente Immortals Feny Rising, lo que no sería un problema si al menos plantearan un desafío a la altura y no fueran todos iguales, que como veis son todos de este estilo. Te lo vas a pasar muy bien explorando este mundo abierto porque Bayomutant es un juego que dentro de sus limitaciones entra por los ojos y hay mucho que hacer por el camino también, incluso tenemos una guerra de tribus en la que nuestros actos van a determinar un poco el curso de la historia pudiendo decidir sobre la vida o muerte de nuestros enemigos. El problema nuevamente es que ni tan siquiera aquí la acción rompe con esta monotonía porque al final es un poco más de lo mismo pero en escenario algo distinto y este es el mayor pecado de Bayomutant, apenas se sale de las reglas que establecen sus primeras horas de juego y esto termina pasándole factura, más bien te deja con esa extraña sensación de que podría haber sido mucho mejor de lo que es realmente. Hablo por ejemplo del plataformeo que apenas tiene presencia en la exploración o los combates contra jefes finales que tampoco voy a entrar en muchos detalles para evitar spoilers pero si bien son espectaculares y llamativos tampoco es que aprovechen al máximo un sistema de combate que es realmente divertido. La acción en Bayomutant es frenética a más no poder, no tienes ni un segundo de respiro, esquivas, golpeas, bloqueas, disparas y vuelta a empezar, todo ello rodeado de enemigos que atacan al unísono, invistiendo como locos, lanzando explosivos o usando poderes especiales sin parar. Un caótico espectáculo de luz y color con el que es muy fácil pasarlo en grande porque además Bayomutant resulta más divertido cuanto más creativo eres usando las artes marciales. Fijaos aquí, podría limitarme a disparar y rodar por el suelo durante horas pero cuando combinan las armas y usas poderes especiales la historia cambia muchísimo, solo mirad este caos, cuánta explosión y cuánto color. ¿Qué pasa? Que de nuevo el combate se queda algo corto de opciones pero antes de profundizar en ello quiero hablaros más del héroe. Hay 6 razas entre las que elegir y 5 clases de personaje pero ojo que independientemente de la elección que toméis aquí en cualquier momento podéis equiparos con cualquier arma y usar cualquier poder especial. No os estáis cerrando ninguna puerta si al principio escogéis al comando porque luego invirtiendo puntos de experiencia en inteligencia podéis acabar el juego actuando como una especie de mago capaz de volar y lanzar bolas de juego como si tal cosa. Y esto es algo que me encanta porque al final te permite ser bastante creativo durante las batallas. El problema es que Bayou Mutant no explota al máximo esta virtud, se echan en falta más combos pero sobre todo una mayor variedad de enemigos que de verdad te obligan a adoptar distintas estrategias de combate. Hay montones de enemigos distintos, no dejan de aparecer nuevas variantes de enemigos durante toda la aventura pero tu forma de actuar apenas cambia en todo ese tiempo así que actúas un poco de forma mecánica yendo a lo rápido para seguir tu viaje. Y creo que viendo el potencial del combate es una pena. Fijaos en el arsenal que tienes a tu disposición, es más, en cualquier momento puedes añadir nuevos accesorios para aumentar su poder, su velocidad o añadir efectos adicionales como fuego, veneno o incluso pequeños explosivos en una pistola. Esto último a mi me encantó. Hay bastante entre lo que elegir con una estética que además invita a presumir, lo confieso. Me he vuelto loco usando el modo foto solo para enseñar a mis amigos lo guay que es mi mapache mutante experto en artes marciales. No hay más que verlo. Valle Mutant es un juego muy llamativo. El diseño de sus personajes, la luz y el color, el caos y las explosiones. Hay muchas cosas bonitas que destacar en este gigantesco sandbox con un mundo que se nota ha sido creado a mano. Cuidando hasta el más mínimo detalle del escenario para que tu viaje sea una experiencia difícil de olvidar. Y lo sería de haber cuidado más algunos detalles como el diseño de las misiones. Es una pena que un juego con un potencial tan grande no termine de brillar como merecía por la monotonía de su acción. Al final incluso pasaba un poco de la historia porque si bien es interesante y me gusta su estilo filosófico, por cierto, doblado al español. Llega un punto en el que lo único que quieres es avanzar y alcanzar el desenlace de la aventura. Un final en el que tus actos tienen consecuencias con alguna que otra decisión que la verdad me sorprendió porque no esperaba algo así. Como apunte final apenas he encontrado bugs en el juego, cosa que se agradece enormemente en un juego de este estilo. Yo lo he jugado en Xbox Series X usando la retrocompatibilidad con Xbox One y las sensaciones han sido positivas, 4K y 60 FPS constantes. Más adelante tendremos también una versión nativa de la nueva generación, pero por ahora no sabemos qué novedades introducirá. En definitiva, creo que se nota, tenía muchas esperanzas puestas en Biomutan y aunque me lo ha hecho pasar muy bien explorando su mundo abierto, es difícil no sentirse decepcionado con algunos aspectos del juego. Su combate es tremendamente divertido, tiene un potencial increíble, pero se echan en falta más combos y enemigos que te obliguen a adoptar estrategias diferentes. Ocurre más de lo mismo con la exploración, es muy divertido dejarse llevar y perderse por el mundo posapocalíptico de Biomutan, pero hay una total falta de variedad en el diseño de las misiones que repiten el mismo esquema una y otra vez y al final le pasa factura. No es un mal juego, al contrario, es una buena acción RPG. El problema es que no es tan genial como pudo haber sido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!